Cuatro de cada equipo en cada canal, o sea, dividido en cuatro bancos. Aquí habría tres detrás mío, entonces nos haríamos un anillo aquí hasta que a uno lo cayera. Entonces subiría el siguiente, es como un rey de la pista encima del banco. Entonces, cada vez que tiras a uno, ganas un punto. No, un punto para tu equipo. ¿Vale? Pero para tu equipo de aquí. Solo desequilibrar, lo vale por crear. Vamos a poner que si una persona gana tres veces seguidas, vaya a... ¿Vale? Ya está chicos, con el distribuido, cuatro de cada equipo en cada banco. Que tiene corcho lindo. ¡Marina! 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 ¡A matando! ¡Marina! 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 ¡Vamos a compraría! ¡Ay! ¡ ак projetas aπά! ¡Hola,yes! ¡Lá de mi departamento yiggindad ! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fatía!!! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Demtime! ¡Gracias! Porque a mí hay muchas cosas que no le puedo decir ¡Gracias! 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 que tendrías a otro lado. Va a ser un 8 contra 8. Cogos encima de los bancos. Desde el principio. Si te caes, estás eliminado para toda la ronda. Entonces, lo que cambia, los dos bancos unidos, tenéis un aro grande en el centro en el que caben dos personas y un aro pequeño en el que solo cabe una. Ese aro solo es de transición. No vale quedarse ahí en el aro a ver qué pasa. Solo podéis estar máximo 4 segundos en el aro para pasar de un barco a otro. ¿Bien? ¿Entendido? Pues venga. No vale quedarse. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!